Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Bendiciones! Igual te preguntas cómo es que he llegado tan rápido a este nivel de nimbus. O sea, prácticamente he llegado al 26 y no he estado precisamente centrándome en esto, no me he centrado para nada en subir niveles, lo he hecho sin querer mientras también subía de nivel. Vale, os explico. Hay mucha gente preguntándome cómo subir de nivel de reputación y resumiendo, puedes hacer múltiples cosas para conseguirlo. Para empezar, te recomiendo pillar todos los contratos los cuales te dan nivel de neomuna. Y constantemente cuando los vayas completando, vas volviendo aquí y vas obteniendo más. Además de eso, como veis, hay que completar contratos, patrullas, eventos públicos, sectores perdidos, sobrecarga de terminal, misiones de campaña, etcétera. Vale, también mencionar partición secretos, además de abrir cofres en neomuna. Dicho eso, la mejor forma de obtenerlos es fijarse dónde está la zona de invasión Vex. Esta es rota semanalmente. Vale, esta semana se encuentra aquí y podéis obtener más puntos en este lugar en particular. Y podéis obtener más puntos en este lugar en particular. Hay más actividades que toman lugar y quizás la diferencia no es tanta, pero en general la actividad es mayor en este tipo de áreas, así que un poco más de actividad vas a ver. Luego, si tienes la suerte de encontrar sobrecarga en la zona de invasión Vex, que no es tanto suerte, ahora os explico cómo funciona la rotación, pues básicamente puedes conseguir 100 puntos de meditación tan solo completando uno de estos en Puerto Liming. Ahora eso es para obtener meditación, vale, pero también es un buen consejo que os doy. Entonces, la mejor forma de obtener reputación es abriendo los cofres que dan este tipo de eventos, como sobrecarga del terminal, y hay una forma muy fácil de farmearlos. Básicamente es darle aquí, que te sirve como zona de aterrizaje, es decir, aunque esté aquí, aquí o aquí, va a tener su propia zona de aterrizaje, lo que te permite iniciar la actividad que te manda a orbitar. Ahora veréis, me manda a orbitar, pese a que ya estoy en neomuna, y vuelvo a aterrizar ahí. Entonces, si aterrizo ahí y no estuviera, por ejemplo, el evento público en fase 2 o fase 3, que es lo que estamos buscando, pues vuelvo a cargar el área hasta que me aparezca en fase 3, vale, ahí es cuando básicamente tienes que ir con el resto de la gente que hay ahí, terminas con el jefe y ya puedes obtener el cofre-cofre que puedes farmear y que no sé yo si Bungee va a poder arreglar esto. Os lo comenté hace no mucho de cara a subir nivel, vale, pero veo que mucha gente me sigue preguntando lo de la reputación y para quien no lo sepa, también te da mucha reputación. Entonces, vais a ver el ejemplo, he entrado aquí con la fase 2 de 3, lo cual no está mal, vale, voy a ayudar a esta gente a terminar el evento. Vosotros incluso podéis esperar a que os salga 3 de 3 para tan solo tener que ir a por el jefe y luego ir a por las recompensas, vale. Claro que puede que haya gente, bueno, más gente haciendo esto, puede que tengáis más o menos suerte a la hora de encontrar eventos que ya estén a punto de ser completados. Eso depende de cómo lo veáis. Para mí, si ya estáis en la fase 2, pues no está mal, vale, es cuestión de ayudar a la gente a completarlo y pillar las recompensas. Mientras toma lugar el evento, podéis ir y buscar patrullas para ir completándolas mientras avanza el evento, vale. Incluso mientras esa escuadra está ahí dándole caña al evento, yo me voy a farmear otra serie de cosas. Vamos a coger este cofre para obtener un poco más de reputación y ahora vamos a ese lugar que me indica la aventura, la patrulla, para completarla. Este tipo de aventuras, este símbolo, vale, las que te piden reconocer zonas, son las más sencillas con diferencia. En este área, que es un poco más grande que el resto, quizás las de matar enemigos también sean de las más rápidas, aunque esta, como os digo, es cuestión de ir al lugar y ya está. Y ya he completado la patrulla, vale. Para obtener meditaciones también va muy bien si es que estáis en la invasión Vex, vale, en la zona de invasión Vex. Dicho eso, otro consejazo para obtener más puntuación de esta es ir a la carcasa, vale. Esto lo podéis quitar o no, como veis yo ya tengo este a nivel 4, pero ponle, me quito el 2% de ese extra y selecciono esto, que como veis me permite detectar tanto los alijos, los cofres, como los materiales planetarios que también dan reputación a 40 metros. Podéis aumentarlo a 50 metros, la diferencia no es tanta, vale, es cuestión de seleccionar esto, vale. Pillo la esparro y simplemente tienes que ir dando vueltas por la zona de patrulla recogiendo los cofres y recogiendo las recompensas. Es así de sencillo, como veis dan 20 de reputación por cada uno de ellos y es otra de las mejores formas de farmear, pero atentos a esto. Entonces, una vez completamos el evento, vamos, obtenemos las recompensas y el truco está en cambiar de destinación, o sea, de zona, vale. Es tan fácil como hacer así. Cambiamos de zona, regresamos y los cofres siguen ahí. Ahora, este tipo de truco, digamos, que existe desde hace un tiempo, en temporada de los renacidos, por ejemplo, podíamos farmear los cofres del campo, siops, de este modo, aunque solo nos permitía dos, vale, solo nos permitía farmear dos de esos. Sin embargo, este truco nos permite farmear hasta cuatro cofres de estos, si no me equivoco, puede que más, dependiendo de la zona de carga que elijas, vale, esta es un poco más larga que de lo que esperaba, vale, pero probablemente hay alguna mejor. El caso es que dependiendo de la zona que tengas, igual puedes hacerlo más o menos veces, vale, dependiendo de qué tan lejos te quede, pero como veis, aquí está, vuelvo a obtenerlo, perdón, este de aquí, el otro solo se puede obtener una vez, eso sí, y como veis, son 100 puntos de nivel de Neomuna, 100 puntos, no es ninguna tontería, es como si completara cinco patrullas de golpe, vale, y solamente tengo que hacer el evento una vez. Como os digo, podéis ir al mapa y buscar el evento, es decir, aterrizar en la actividad constantemente hasta que encontréis la fase 3, vale, matáis al jefe y continuáis farmeando, obtendréis el nivel 30 en poco, en un día fácilmente podéis llegar al nivel 30 haciendo esto, y como os digo, aprovechando las patrullas y demás que podéis ir haciendo mientras completan el evento. Dicho eso, ahí lo tenéis. Esto, como os comenté el otro día también, os puede servir para obtener nivel, es decir, hasta 1780 al menos, podéis obtener recompensas aquí que os ayudarán a subir con los tres personajes, vale, así que aprovechad, déjame pillar las recompensas, gracias, compartidlo con los panas, y como os digo, esperemos que no lo parcheé Bungi, vale, pero, como os digo, es que es difícil que lo hagan, en temporada de los renacidos, de hecho, creo que no lo hicieron, no sé si podrán hacerlo esta vez, pero en cualquier caso os mantendré informados y por ahora aprovechadlo. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la de tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues se va a saberlo, ves a verlo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!